La Fortaleza Musical La Fortaleza Musical La Fortaleza Musical Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más Esa traición que tú me hiciste, no te perdonaré Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más Esa traición que tú me hiciste, no te perdonaré Porque tú lo quieres, aquí está Pepe Richer y su nueva generación Y producción de Zapata, la de los grandes éxitos Música Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí En Otavano, a la familia, a la compaspa y todo el norte Ok Ok Porque la experiencia hace la diferencia José Ricardo José Ricardo José Ricardo Este es tu grupo Los Pepe Richer De señora Darte te conocí, me enamoré Sé muy bien que este amor no puede ser A escondidas de la gente nos amamos Si yo pudiera amarte libremente Música Pero lo nuestro no puede ser Porque tú tienes tu fe Amor, amor, amor prohibido ¿Hasta cuándo durará? Pero lo nuestro no puede ser Porque tú tienes tu fe Amor, amor, amor prohibido ¿Hasta cuándo durará? Música Qué tarde te conocí Y eres parte de mi ser No lo puedo creer Música Tarde te conocí, me enamoré Sé muy bien que este amor no puede ser A escondidas de la gente nos amamos Si yo pudiera amarte libremente Música Pero lo nuestro no puede ser Porque tú tienes tu fe Amor, amor, amor prohibido ¿Hasta cuándo durará? Pero lo nuestro no puede ser Porque tú tienes tu fe Amor, amor, amor prohibido ¿Hasta cuándo durará? Música Música Y quiero ser feliz Música Tengo una ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que no sufrí Ya ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Música Música No podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrir Si algún día se alejara Sé que yo sufría Ahora soy feliz Música 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 Tengo una ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que no sufría Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Música Música Pepe Richard Y su nueva generación La potencia musical de Ayora Música No podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrir Si algún día se alejara Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Música Y como siempre Con mucho amor Para todo el Ecuador Pepe Richard Y su nueva generación Música Música Que pasa con esta vida Que no existe ya el amor El hombre que tanto amaba Se marchó con otro amor Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de un amor traicionero Me ilusones, me ilusiones de un amor traicionero El hombre que tanto amaba se burló de mi amor Le entregué toda mi vida, a él no le importó El hombre que tanto amaba se burló de mi amor Le entregué toda mi vida, a él no le importó Me enamoré, me enamoré de un amor traicionero Me ilusione, me ilusione de un amor traicionero Me enamoré, me ilusione de un amor traicionero ¡Qué decepción! Son esos timbales, Sonia, sabrosito ¡Qué decepción! ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor El hombre que tanto amaba se marchó con otro amor ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor El hombre que tanto amaba se marchó con otro amor Me enamoré, me enamoré de un amor traicionero Me ilusione, me ilusione de un amor traicionero ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Suevecito! Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado Si no vuelves a mi lado no se que será de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Desde que tú has partido no he dejado de sufrir Y estoy llorando por tu amor Vida mía Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Amor, 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 amor Y denme el sabor y la elegancia De los peperrindas del Ecuador Para ti corazón Corazón, deja de sufrir corazón Corazón, deja de llorar corazón Triste estás, tú te sientes desfallecer El dolor poco a poco te matará Si muy triste estoy Me pongo a beber Si tomando estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy Bebiendo quiero estar Si tomando estoy No sé que va a pasar Y para que lo bailen Todas las fans Allá en Quito Suavecito mami Para la provincia de Infabura Gracias por esta cogida Aquí estamos Como hermano y hermana hemos andado Recuerdo que juntitos hemos andado Estas cositas recordando yo Porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana hemos andado Recuerdo que juntitos hemos andado Estas cositas recordando yo Porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana hemos andado Recuerdo que juntitos hemos andado Recuerdo que juntitos hemos andado Estas cositas recordando yo Porque vivo pensando en ti, palomita Este DJ tiene estilo propio En vivo DJ Esto va para Cuenca Atenas del Ecuador Escucha mi canción Y recuerda de siempre A ese amor que yo tanto amé Yo le entregaba todo mi ser A ese amor que yo tanto amé Yo le entregaba todo mi ser Pero el infarto me abandonó Se fue dejándome un gran dolor Pero el infarto me abandonó Se fue dejándome un gran dolor Pepe Richard y su nueva generación La potencia musical ya llora Solo para ti Ahora vivo pensando en ti Y regresa pronto Ven junto a mi Ahora vivo pensando en ti Y regresa pronto Ven junto a mi Porque no puedo vivir así Pensando solo, solo en tu amor Porque no puedo vivir así Pensando solo, solo en tu amor El amor que tú me has dado Ha quedado en el pasado Lo único que ha quedado El dolor que me has dejado El amor que tú me has dado Ha quedado en el pasado Lo único que ha quedado El dolor que me has dejado Sonia, suena esos timbales Como solo tú lo sabes hacer A ese amor que yo tanto amé Yo le entregaba todo mi ser A ese amor que yo tanto amé Yo le entregaba todo mi ser Pero el infarto me abandonó Se fue dejándome un gran dolor Pero el ingrato me abandonó Se fue dejándome un gran dolor Christian Junior Esto es para ti Con mucho cariño De esta orquesta Ahora vivo pensando en ti Y regresa pronto Ven junto a mi Ahora vivo pensando en ti Y regresa pronto Ven junto a mi Porque no puedo vivir así Pensando solo, solo en tu amor Porque no puedo vivir así Pensando solo, solo en tu amor Báilalo Suavecito El amor que tú me has dado Ha quedado en el pasado Lo único que ha quedado El dolor que me has dejado El amor que tú me has dado Ha quedado en el pasado Lo único que ha quedado Lo único que ha quedado El dolor que me has dejado Regresa pronto Regresa pronto Que estaré pensando en ti Solo en ti Y como un recuerdo No olvides de nuestro amor Yo he tratado de olvidarte Palomita Pero aquello es imposible Cariño, cariño Hay cada día en la distancia Yo te amo más No sabes cómo te extraño Palomita Y hoy está mi gente Vivarra Salva piel Para los amigos delante Guadua Allá en tu campo Para mi gente bailadora Arribes hermanos Mira Mira Ja, 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 ja Los patarriches Son algo bueno Niña bonita ¿Dónde estás? Ven a mi lado Por favor Niña bonita ¿Dónde estás? Ven a mi lado Por favor Eres la niña Que soñé Por mucho tiempo Te esperé Eres la niña Que soñé Por mucho tiempo Te esperé Desde el momento En que te di Algo se te en mi corazón De tu sonrisa Y sencillez Me enamoré De ti amor Ahora que estás junto a mí Quiero decirte Que te amo Ahora que estás junto a mí Quiero decirte Que te amo Y para ti amor Con mucho amor De Christian Jung Que no te sientas Y para ti amor Que te amo Que no te sientas No te sientas De que no te sientas Es la niña Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Y siempre bailando mi gente de Río Bamba Así, así Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Oye Diana, esto es para ti Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus besitos saboran bien que me llevan hasta el cielo Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Tus ojitos cautivadores que me tienen loco de amor Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Cuando no te veo mi amor todo el día paso triste Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Y otra de las tuyas José Ángel Maestro Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor Quisiera que pasen las horas para estar juntos mi amor